Es tan difícil de predecir la forma en que tú juegas No encuentro respuesta ni en la luna ni en las estrellas En medio del amor desapareciste de pronto Escucha tu cabeza porque el corazón es tonto Intuición y destrucción, tus besos son una adicción Sé que donde digas voy, te dejo con todo el control Quédate aquí Tócame la mesa, me siente, ven acércate a mí Quédate aquí Tienes lo que necesito, te quiero aquí Esto oscuridad me pesa, tu boca me envenena, les ordena la cabeza, quítame las ganas, decidete al fin Ven a mí, ven a mí, que quiero de ti Intuición y destrucción Mmm, so good Están grabando las ganas ¿Están grabando las ganas? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Hay una de las ganas, porque hay una de las ganas que me estábando Están grabando con una de las ganas No No No, no No, no No, no ¿Qué es tu, qué es tu? Es bueno ¡Más bien! Mmm ¡Gracias! 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 ¿Tú quieres ver este? ¿Qué es lo que necesito? Te quiero aquí Quédate conmigo Quédate aquí Tócame, bésame, siéntame, acércate a mí Quédate aquí Tienes lo que necesito, te quiero aquí Quédate aquí Tócame, bésame, siéntame, acércate a mí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí